La estrella de la música latina Maluma se presentó en Londres en un concierto en el que prendió a un público latino y europeo, con sus éxitos Felice los Cuatro y Corazón, de su nuevo álbum. Maluma demostró la noche del jueves en el escenario ser más que una cara bonita y sacó a relucir su estilo musical multifacético, con dotes de tenor en un concierto totalmente en español. El colombiano de 24 años de edad sorprendió al público cuando invitó al escenario a una de las chicas de la zona VIP, una brasileña con la que el colombiano interactuó brevemente sin mucho éxito. Para Noticel.mx, Luis Everardo.